Hoy vamos a hacer unas mazorcas de maíz al horno con especias que están exquisitas y son súper fáciles. Coge un poco de aceite de oliva virgen extra y mézclalo con las especias que quieras. Yo aquí le he puesto un poco de ajo picado, un poco de pimienta negra y un poco de sal. Embadurna con esta mezcla tus mazorcas de maíz y mete la bandeja del horno en el horno a unos 160 a 180 grados y deja unos 20 minutos o hasta que veas que están listas. Estas mazorcas las puedes consumir así o acompañarlas con alguna salsa saludable como un poquito de hummus de garbanzos o babaganous de berenjena, con lo que tú prefieras. Es una fuente muy buena de hidratos de carbono y de vitamina B, por lo tanto te aconsejo que las pruebes, verás que ricas están. Gracias. 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 Gracias.